Nuevos detalles. La niña que desapareció en Candelaria, esto en el departamento del Valle del Cauca. Se conocen nuevos detalles de este caso. Brian Campo asesino a Sofía Delgado el mismo día, escuchen esto, el mismo día que la secuestró. Esto hace parte de los dolorosos detalles, así lo confirmó el secretario de gobierno de Candelaria y dijo que ese mismo día, 29 de septiembre, día del rapto y muerte de Sofía Delgado, Brian Campo intentó secuestrar a otra niña. Ebe Rivero, secretario de gobierno de Candelaria, Valle del Cauca, le reveló a los medios detalles de cómo presuntamente Brian Campo cometió el feminicidio de Sofía Delgado, quien murió el mismo día de su desaparición, el 29 de septiembre del año 2024. ¿Qué fue lo que dijo el secretario de gobierno de esa localidad? Es bien, precisamente el pasado 29 de septiembre, Sofía realizaba este recorrido por el que en estos momentos pues hay letreros y toda la situación de dolor que ha generado. Ella realizaba este recorrido para llegar al local comercial donde finalmente es atacada por este sujeto. Este local comercial está ubicado aquí, muy cerca a la vivienda de Sofía. Eberto Rivero Rincón es el secretario de gobierno de Candelaria. ¿Hay detalles escalofriantes sobre la manera como este hombre encerró a la niña de 12 años aquí en este local y posteriormente le quitó la vida? ¿Qué nos puede contar? Buenos días. Buenos días para todos. Lamentablemente los hechos que se han conocido a raíz de las audiencias que se efectuaron el día de ayer y que siguen hoy es que desafortunadamente el mismo domingo 29 de septiembre que se presentó el hecho una hora antes de que a través de engaño ingresara Sofía a este local otra niña también fue, digamos, el trató de secuestrarla también a través de engaños sino que la niña reacciona, se va y a través de esa información de la niña que huyó fue lo que nos llevó a que descubriéramos a este victimario, a que nos diéramos cuenta de que él a través de engaños ingresó a Sofía ese 29 de septiembre. ¿Ese mismo día le quitó la vida? Ese mismo día le quita la vida, ese mismo día después de transcurrido un tiempo que limpia, saca el cuerpo lo traslada hacia el corregimiento de la Regina y allí en un cañal es donde deja los restos de Sofía. Usted nos contaba que él la golpeó con una pala y la sacó en bolsas de los productos que él vendía acá. Sí, esa es la información que hay en la audiencia. Se conoció de que él con un arma trató de neutralizar a la niña para poder accederla y en el golpe que lo ocasiona le genera es la muerte y ya pues lo que se conoce. También hay detalles de Evelyn Roa, que es la esposa de Brian Campo, que también está siendo investigada por este caso. Usted nos decía que una de las exigencias para él contar todo lo que estaba pasando era que dejaran a su esposa libre. ¿Qué saben de eso? Bueno, lo que nos informan es que fue un acuerdo que se hizo inicialmente con fiscalía, pero ese acuerdo tiene que ser avalado por un juez. Ella sigue vinculada al proceso y ya el juez tomará la decisión si vuelve nuevamente a dejarla privada de la libertad o sigue vinculada con libertad. Bueno, pues ahí escuchamos estos detalles aberrantes de este caso de la niña Sofía Delgado. Es lo que se conoce hasta el momento y lo que se sigue conociendo de este caso que enluta a una familia en Candelaria, Valle del Cauca, en Colombia. Unas horas antes, mire, pues lo acaban de decir, Brian Campo habría intentado secuestrar a otra niña el mismo domingo 29 de septiembre que se presentó el hecho unas horas antes de que a través de engaños ingresara a Sofía a este local. A otra niña también intentó secuestrarla a través de esos engaños. Si no que la niña reacciona, se va a través de esa niña, pues como lo que se concluye que huyó fue lo que llevó a las autoridades a descubrir también a esta persona. Así lo reveló pues este funcionario. Según también una familiar de la menor de edad que escapó de las garras del presunto feminicida Brian Campo, el sujeto dijo que le iba a regalar unas correas para su mascota y quiso encerrarla en la tienda veterinaria, pero la menor de edad reaccionó a tiempo y logró salir corriendo de ese lugar. Sofía Delgado fue golpeada, entonces al parecer con una pala, según el secretario Rivero, pues el mismo día que la niña fue secuestrada. Son las 10 de la mañana, 39 minutos. Esta es Musical.ly Estéreo, la que me gusta escuchar y el vacilón de la mañana.